Eh, vale. Vamos a ir haciendo esto, ¿no? ¿Y cuál es el tutorial? ¡Ah! ¡Tutorial! He jugado... He visto muchas... Muchas cosas de este juego. Pero muchas. En plan, cuando... Cuando no estaba... Cuando no había salido ni la primera versión. Y me dieron la oportunidad de... De la que hay y dije... ¡Sí! Ok. Estoy aquí. ¡Ey! ¡Me he hecho! ¿Todo bien? Sí. Puedes subir. Uhhh... ¿Sabes que tienes el walkie talkie, ¿no? ¿Todo bien? Puedes subir. Solo adelante. Uh-huh. Tengo que encontrar algo... En... En mi backpack. ¿Verdad que quieres dormir algo más? Sé que te lo sé muy bien. ¡Oh, maldición! No puedo esconder nada de ti. ¡Maldición! ¡Maldición! Muy bien. Puedes subir, supongo. El camino lleva a través de ese canón. Uh-huh. Sé. Ok. Oh, uh... ¿Has cerrado el baño? Sí. Jake... Um... He... 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 ¿No debería? ¿Por? ¿Has notado... Hay un... Un bajón o algo? El lugar es maravilloso. Aún... Aún... No podemos olvidar lo que fuimos aquí en el primer lugar. Lo sé. Pero... As soon as... We're settled in... Ah, no. El beat rate... El problema es cuando... De repente haces esto. Muy hardcore. ¿Sabes? Y... De repente se... Se pone tonto. Si no se hablarán con nosotros. Vamos, no nos vamos a ir adelante. Tú eres un interpretador fenomenal. Si alguien puede comunicar con ellos, es tú. Mm-hmm. Mm-hmm. Buena cosa que tengo un antropólogista en mano. Dr. Higgins. Ok. He encontrado el baño. ¿Todo está bien? Ok. El campo parece imprescindible. Ellos ponen una tente para nosotros. Parece que todo está listo. Soltrail siempre se entrega. En el primer punto, parece que tenemos todo lo que necesitamos. Perfecto. Nosotros ya vamos a comer, señor Lobito. Buen provecho. Venga, guapeto. Venga. Venga. No, entramos con vos. Ok, voy. Venga, perro. Venga. Bon provecho. Chau, chau. 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 No es seguro es la mejor idea para ti visitarlos en alone. Cariño. Sabes que tengo que hacerlo. Es la única manera de hacerlos hablar. Oh, no te preocupes. Es lo que sea. goto. Ok, C para abrir el móvil. Ahora vuelvo, venga a fabricar. El menú de radiación es el cuaderno y elige, vale, cuaderno, fuego. Lo creo pues aquí mismo. Left sheet para correr. Busca una herramienta para talar árboles. Pues machi... El machete al machote. Ta-ta-ta. Ta-ta, si lo... Vale, voy a dejar esto aquí por si acaso. No. Toque 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 Y toque Desde luego así no es Encontrará la rama No es con la e No es con la r No es con la t Z Z ¿Con qué botones tío? ¿Con qué botones tío? ¿Se ponen las cosas? Vale, pues entonces espérate Carácter No me ha salido mi O sí No, espérate Miro la fogata Vale, que son ramitas pequeñas Las que necesito Calla Calla, 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 calla Que yo lo que tengo son ramas ¿Puedo? Partirte Puta Ahí estamos Yo estoy rayado Yo estoy rayado, ¿sabes? Y digo Son como muy gordas, ¿no? Claro Sergio ramas Sergio ramas Exactamente No me ha salido 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 En la primera vez pulsa la N y se le opciona un taladro de toda la vida, ¿no? A ver, tenemos aquí el interior, ¡uh! vaya ostia la da el micro, comida y esto por si tuviese tal, vale, daré por hecho que es rama, sí, eso es lo que voy a mirar, a ver, es... Ah, solo es una rama, ¿por qué? Pone rama O, ¿puedo poner dos ramas? No puedo poner dos ramas, ¡huh! ¿Rama y rama P.E.K.K.A.? Puede ser, a ver, rama, rama P.E.K.K.A. Hmm, necesito encontrar algo seco. Vale. Puedo ponerme... ...desde aquí... ...no, desde aquí no... ...oja, o sea, oja sé que creo que ya tengo... ...no es esto que tengo aquí... ...no... ...pa' mi... ...en mi cabeza esto... ...ah, sí... ...ah, sí... ...ah, pues sí... ...el nido de pájaro cuenta... ...potado por culo... ...ala... ...pulsa... ...RMB... ...que significa RMB? ...que... ...que significa RMB? ... ah ah hasta Ah Ah Vale No sé cómo explicarlo, pero, extraño, se siente más seguro aquí y ahí. Oh, no sé. Jaguars, venimos de espaderas, y de nubes. No olvidemos los escorpiones. Un solo bite de antojo como la mierda. Estoy muy consciente de eso. Pero aún así, tenemos la oportunidad de lograr algo. Hacer una diferencia. En casa, todo lo que pudimos hacer era ser no ayudados y esperar. Me gusta el rodo. Me encanta que las hojas estén ahí en plan. No le voy a estar bien. Me necesito ir sola. Ya hemos concluido, eso es el único modo. Además, no parecen a ti. No parecen a los escorpiones. Ellos dispararon a un corte militar. Es difícil de lesionar. Desde que publicaste tu libro, ellos fueron bajo la presión por la media, científicos, médicos. La Alianza Mundial estableció un camp de médio y probablemente realizó investigación, violando tabúes de la tribu. Pero les voy a convencer. Tengo que. Eh, guerreros con claveras pintadas. Ayer vimos a unos guerreros misteriosos pintados en la orilla del río mientras navegábamos. ¿Quiénes eran? Nuestros amigos, los Yabahuaca, temen hablar con ellos. Ok. Capibara. Mamíferos de la selva tropical. Son inofensivos. Pese a los peligros que entraña la jungla, alberga tanta belleza, muchos mamíferos suponen una fuente de alimento para los indígenas. Ricos en grasas y proteínas. Constituyen el complemento ideal a las frutas y las verduras. Plex. Exacto. Por un momento pensaba que estabas en pelotas, hijo de puta. Eh, Yabahuaca. Yabahuaca es una de las 80 tribus perdidas que habitan en el corazón del Amazonas. No mantienen ningún contacto con el exterior porque temen el mundo moderno y cruel. ¿Por qué no nos han escogido tan bien? Ellos son la clave y la única pista que tenemos para descubrir por qué estamos aquí. Ok. 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 La tipa nos ha abandonado, ¿no? ¡Hola! ¡Anota! I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife, Mia. Hey, Mia. Hey, Mia. Say hello. Oh, hello. The tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Uh, well, I'm going to meet the Javafaka tomorrow. I have no worry, you know. Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. It's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay. That's all for now. It was... Mia? And Jake Higgins, day one. Okay. Ah, and a clock. Okay. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing anything. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about... Vale, con la F lo miras. Eh... Tenemos algo que es ADN? Busca algo nutritivo. Hay, nutritivo. El rojo es proteína. Gracias. Well, rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? Si. And, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. El tablón de corcho... ¿Qué es? ¿Este? O... ¿Este? Hojas de tablón de corcho son buenas para curar picaduras venenosas. Pero, ¿y si curan algo más? He visto algunas, eh... Al norte del campamento. Solo hay que escalar una roca y encontrarla... Y encontrarás bastantes. Es un lugar... Para empezar. Lo sé bien, por eso mismo. El anfibio más letal del planeta. Es completamente inofensivo. Para los nativos gracias al ritual de Kambu. Las tribus sudamericanas... Eh... Cogen la rana viva para extraerle el veneno. Luego inyectan pequeñas dosis de veneno o de rana en la piel de los niños quemada. Hasta que se vuelven inmunes. ¿O? El gente hacia el norte en busca de plantas de tabaco. Vale. Por... Por algún casual... Vale. Yo te daré por hecho que ese es el norte, pero no... No tengo... Aaaaaaah... Vale. Hola. Vale. Vale. Mía. Sabía que no me iba a llamar, pero... Una línea se disparó y me caí un buen 30 metros. Justo Mía, ¿tienes bien? No sé. Espérjame. Voy a salir un poco hasta que no se escucha. Dejame saber, una vez que te has comprado. Aaaaaah... Vale. Grasa, carbohidrato, proteína y agüita. ¿Cómo se ha revelado? La verdad es que... Una inspección... Ha sido este brazo. Eso te voy a decir yo. Vaya... Vaya hostia. Vaya... Es... 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 Eso bien. Nada se quitó. Solo... Arriba y acusadas. No hay nada que preocuparte. En el bosque... Cada arriba puede ser peligroso. Te necesitas... Pulsar todo lo que se ha. ¿Se acuerda como hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No puedo decir que me recuerdo. Ve a la Molineria. Tiene un árbol largo sin marcas. Y está encargado de flores azul. Ok, ve a la otra. Deberías tenerlo en tu notepad. Me llamé cuando has tratado tu enfermedad. ¡Suscríbete! Vale, pues... Vamos a buscar. Planta amarilla. Esta es. ¡Eh! ¿No? ¿Qué has escuchado? He escuchado algo moverse. Vale, y para vendarse... Este... Inspeccionas... ¡Ay, no! Ves que te has hecho mierda... Y dices... Cúrate. Ok. Here I am. All wrapped up nicely. Oh... Does it hurt? Like hell. Awww. Porresito mío. Imagine... I am hugging you now. Mhmm. Better? A bit better. Yes. So... How are you doing? I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And... I should be able to have some questions then. Some elders are opposed to this. So... Luckily... I can't start with this. No? Why are they opposed? I think... I think... I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully. But a few of the elders insisted on fighting. Now... The Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you. I'm optimistic. I know. Jake. Please come in. Jake. I need you here. Jake. Please. Please answer me. Mia? What happened? Mia. Speak to me. Mia!